El partido mexicano se realizó en el estadio del ejército el pasado fin de semana, con la asistencia de El Salvador, Honduras y además del equipo nacional. En la primera jornada los vencedores fueron los equipos de Guatemala y El Salvador, los que protagonizaron la gran final que se jugó el domingo. Guatemala, que fue aplastante contra los hondureños en el partido clasificatorio, superaron ampliamente también a los cuscatlecos. Derrotándolos con pizarra de 36 a 7, lo que Guatemala demostró la superioridad en Centroamérica para la práctica de este deporte.